Se cayó Antes que no me cayó encima Yo creo que se cayó porque se mojó Aquí está mojada Y como es de cartón Pues se pandeó por la mojada Mira nomás Mira muchachón Lo pisé Se puso en los pies el muchacho Ay muchachón Mira nomás como se dobló esto y cayó Ay que bárbaro A ver muchachón Ahí están todos los chalanes Ahí están todos los chalanes Ahí están todos los chalanes Tenía muchos días que no hacía caca Mira vino a hacer caca aquí Ahí estamos en contacto Nada más que luego se la comió el lobo Pero ahí es el círculo El círculo de retroalimentación Y como se cayó el techo Tenemos que hacer otro que no se caiga Vamos a ver que haremos A ver que se nos ocurre Vamos viendo Primero tenemos que poner una base Vamos viendo Bueno pues esta es una catástrofe Porque Luisinho no tiene un lugar Para refugiarse del sol No tiene un techo Está la casa relativamente grande Y sin embargo no hay un solo techo Y las temperaturas están extremadamente altas Y luego la lluvia Bueno vamos a ver como le hace aquí Una varilla primero a lo ancho Amarrada y detenida con algunos alambres Con lo que sea Pudieron haber sido unos clavos Pero para que quiera esta varilla ahí Es un gran misterio Pero ahorita se va a develar Vamos a ver el secreto de Luisinho Para que es esta varilla Luisinho Queda Esta varilla aquí Ahora aquí en esta Vamos a enganchar dos Una para allá Y una para acá Estamos viendo Bueno pues no cabe duda Que Luisinho tiene ideas tan extrañas Que nunca se han visto Vamos a ver Que está haciendo Luisinho aquí Ahora vamos a poner la cámara acá Para que se distingue muy bien Lo que estamos haciendo Esta Se viene para acá arriba ¿A dónde? Acá miren Aquí se viene Así Y por acá se va a doblar O amarrar Que sería lo mismo Vamos a poner la otra Bueno Y esta se puso acá Pero como se dobla la varilla Tal vez este puntal No se pueda hacer ruido Para levantarla Que parece ser que sí Recargada en la pared Como les enseñó el primo Recargada Así Y del otro lado Otro puntal igual Vamos a traerlo A ver del otro lado Ahí está quedó Ahí quedó ese Ahora vamos a ver Este cómo lo levantamos Está difícil Pero vamos a ver Se meten Un clavo doblado Para que la agarre Vamos viendo cómo Vamos a marcarle Primero dónde está La doblada Aquí se marca Aquí Aquí lo marcamos Bueno Ya le estamos entendiendo Ahí le va a doblar Para que tengan fuerza Y consistencia Pero Es una varilla De tres octavos Se puede doblar Más bien Se va a doblar ¿Qué le vas a poner abajo Luisinho? Porque se va a columpiar De en medio A ver si puede Se me hace que mejor Los hubiera doblado Antes de subirlos Pero vamos a ver A ver Ah caray Le vas a dar su dobladita Bueno Como decimos Es necesario Para que Tenga más fuerza Y consistencia Al sostener el peso De lo que le vaya a poner encima Quién sabe Que le vaya a poner A lo mejor Unas tablas viejas Tal vez Unas tejas O tal vez Un techo de colado Puesto que ya está poniendo Las varillas A lo mejor le va a poner Una losita Y luego Se van a quitar O ahí le vas a dejar Luisinho A ver Ese es un gran misterio ¿Qué es lo que le vas a poner Aquí arriba? Porque tenemos que ver Tiene que detener el agua El sol Y el frío Así que Te la tienes que ingeniar Porque Un hule puede ser también Papel periódico No porque se mojaría ¿Qué le vas a poner? Ahí está La manera oída Bueno, ahí quedan dos lados Ahora El techo Ahí va a ser el techo A ver Ahí está A ver si no nos falla Se me ve que ahí Hay que levantarle Un poquito en medio También a este Vamos viendo A ver Vamos viendo Ah, bueno Esta es Una lona Como la que usan Los tianguistas O algo así Pero bueno A ver Aquí estamos viendo Que la va a detener Primero que nada Cuidado Ya se tapó todo No te vayas a caer Luisinho ahí Cuidado Cuidado Ahí está todo Enredado Luisinho Ah, caray No, aquí sí Al parecer necesita ayuda Híjole Y no vino Elvia Elvia Ven corriendo Porque Luisinho Aquí se enredó todo Ya se enredó Como un gato Hasta parece que es un gato Cuando se enreda En una cobija Ya no más Y ahora ¿Qué es lo que está haciendo ahí Luisinho? Ahora sí Ya no te entendimos Lo está como ¿Qué pasó ahí Luisinho? Pues ¿Qué estás haciendo? No se te entiende Lo que estás haciendo A ver Sale una mano por allá Bueno Como que lo está No sabemos Si enganchando O amarrando Creo que amarrando Porque a Luisinho Le encanta amarrar Todo con alambres Luisinho dice que un alambre Tiene una tonelada Y esta no creo que pese una tonelada Así que entre más alambre Se ponga Mucho mejor Nada más que aquí hay un problema Esta cosa Está muy corta Tal vez Inclusive El viento se la puede llevar Es que aquí llegan unos ventarrón Cuidado Ahí está todo hincado Luisinho Pues ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahora sí que Se ve extraño todo esto Ojalá que le resulte Que le resulte Y que le resulte Por favor Hagan changuitos Bueno Luisito es el que está haciendo changuitos Pero no changuitos Sino changotes Porque mira más Ahí está Pero bien atorado No sabemos si en realidad Sabe lo que está haciendo O apenas lo está inventando Pero Creemos que lo está inventando Todo se inventa en la vida Esto es algo que no existía Tal vez ustedes puedan decir Yo ya lo he hecho Yo en mi tianguis Vendo chocolate Otro vende cacahuates Y otro vende pinturas Para señoras Tal vez uno más Vende ropa usada Que es donde Luisinho Compra su ropa Siempre compra ropa usada Porque le sale muy buena Dice Luisinho Que la ropa usada Le sale mucho mejor Que la nueva Sinceramente Porque se ha encontrado Ropa buenísima usada Una que viene de Estados Unidos Otra ropa europea Buenísima Corbatas Inclusive De lana De seda Bueno Hay tanta ropa tan hermosa Sacos Corbatas Pantalones Camisas Importadas de Europa Y realmente usadas A 30, 40 o 50 pesos Así es donde Luisinho Va a comprar su ropa Tienen una lona De este tipo Pero también el sol Se la carcome muy rápido La lluvia Y luego los vientos Recordemos Que por aquí está un video En donde Luisinho Y Elvia Llevaron una lona Para taparse Y sin embargo El viento Se las llevó Se las despedazó E inclusive Esta casita Quedó hecha Un nudo De puro fierro Bueno No sabemos En realidad Si era Lámina Fierro Aluminio Es un extraño material Que venden los chinos Obviamente Ellos tienen Aleaciones muy extrañas Entre plástico Y metal Algo raro Que no podemos entender Y aquí fue Recordemos ese día Que estaban aquí Luisinho y Elvia Que se les voló La casita Fue muy triste Porque estaban bien contentos Los dos Pero fue demasiado tarde Cuando la quisieron detener Ya se había despedazado Y había volado Miren nada más Que porquería Como le quedó Esta cosa a Luisinho Ojalá que no le pase Lo mismo otra vez Ahora si pasa un accidente Feo El viento Se llevó La casita Bueno Como que De alguna manera Se va viendo bien Pero aquí está Esta parte Que le sobra A la alfombra O una de dos O se la corta Se la clava Se la amarra O que es lo que le va a hacer Porque todavía se ve feo Miren nada más Y aparte El viento Se la quiere llevar Tal vez otra Que regrese Luisinho Ya se la llevó El viento Ya vamos a quitar La cámara De aquí Porque ahora si Va a estar difícil Aquí la llevamos Así Ahí está casi Todo listo Le falta Como subirla De aquí Que es lo difícil Vamos a ver De lejos A ver Ahí va la cosa Va un poco feo Pero Pues vamos viendo Ah Está yendo A tener alambritos Ya saben Que Luisinho Todo lo amarra Al ratito Nos vamos a meter A ver Como lo amarró Luisinho Y tal vez El viento Nos dé La oportunidad De que permanezca Algunos días Porque la otra tienda De campaña Que tenían Luisinho Y Elvia También duró Tal vez duró Un mes Tal vez menos 15 días Más sin embargo De pronto Llegó uno de esos vientos De Santa Ana O de Santa no sé qué Que le aventó Todo por un lado Y no solo lo aventó Sino que se la llevó Rodando bastantes metros Si no lo hubiera detenido Luisinho A lo mejor Se hubiera ido Hasta otra ciudad Porque a veces Así es el viento Se lleva las cosas Hasta otra ciudad Y sin embargo El fierro se dobló Todo Se despedazó Que fue imposible Volver la armada En este caso Se ve raro Si Chueco A ver Luisinho Pero falta ahí atrás Esto todavía está volando Y el viento Se la quiere volar Tienes que ponerle La mayor seguridad Porque esto Cuidado con el sillón Tan hermoso Se lo encontró Tirado en la basura Eso sí es cierto Es cómodo Pero es que Luisinho no tenía Donde sentarse Muchachos No se preocupen Se lo encontró Ahí en la basura ¿Qué tiene de malo? Se lo encontró Y es para sentarse Porque a veces Está tan cansado Que ya quisiera Sentarse hasta del suelo Y sin embargo Por eso se cansa Mucho de la espalda Porque no puede Recargarse Recostarse A Luisinho Le hace falta Recostarse Unos 10 o 15 minutos Porque ahorita Ya tiene Un dolor terrible En la espalda Aparte de esa manchota De sudor Ese palo ¿Para qué Luisinho? No, no, no Ese palo Se me hace que lo Va a tener que quitar Porque ese no sirve de nada Ese te va a estorbar Para que baje la lona Así que no creemos Que te vaya a servir Mejor quítalo No sirve de nada Es como una antena De televisión Pero no, no, no Tíralo, tíralo Eso es todo Ahora Unos clavos No sé Alguna otra cosa Algo resistente Que se note la fuerza A ver Ah Ahí tienes clavos Para concreto A ver Vamos a meternos Ahí se ve bonito A ver si es cierto Bueno Ahora vamos por dentro Ahí está la cosa Tiene su ventana Y su puerta Que luego se le puede Ir arreglando De poco a poco Las cosas Pero por lo tanto Es que no caiga la lluvia Porque ya viene la lluvia Siempre Como que hay Gotitas Miren Aquí está por dentro Y nos falta Amarrar este Y a estos Le faltan como tres Y aquí otros dos Prácticamente Se amarró Lo de allá Aquí está todo esto Así Aquí está la cocina Para hacer de comer La sala Y aquí vamos a poner La recámara Bueno Hay que terminar Lo que falta Aquí estoy descansando Aquí estoy descansando Adentro De este cuartito También falta sacar las cosas Aquí está la esponja Estoy Ya me estaba doliendo La espalda Ya terminé lo de afuera Y ya terminé el techo Esperamos Esperamos No se lo vuele el viento Que no sabiéramos Si el viento Se la va a llevar o no Esa sería Una gran incógnita Mira como se mueve Pues le clavé lo más que pude Y de ser posible Ah no traía el lazo Yo pensé que traía el lazo No traía el lazo Así fue Ahí está la puerta Y ahí está todo Bueno ahorita le puso Algunos clavitos Algo Nada más Para calarle Este es un experimento Y así ve Luisinho Que se le quiere levantar Pues le va a poner Algunas otras cosas Tal vez algo colgando Algunos palos colgando Donde el viento No se las pueda llevar Se le había ocurrido Poner unas piedras Colgando con unos alambres Y si O bloques Pero están muy pesados Pensó que si le ponían Los bloques A lo mejor le pueden caer En la cabeza Así que eso sería Demasiado arriesgado Otra cosa Miren para tapar Esa rendija Que se le puede poner ahí No se le ha ocurrido nada Luisinho Y sin embargo Por lo menos Ya no le entra el sol Pero la lluvia Que tal Por ahí le va a entrar Y luego el viento Entra por ahí Sale por acá Y levanta toda la lona Y se acabó la lona A ver Luisinho Que vas a hacer Bueno aquí vamos a hacer Un experimento Porque Fue a mano Simplemente Traemos un moldecito Vamos a ver Si este molde Que es un plato Simplemente Pero lo que si es bueno Pues todo Mientras sea molde Vamos a ver Si con este plato Queda mejor Y voy a dar una retocada Nada más Nada más Para saber la diferencia Entre un molde Ahí está el molde El de más arriba Vamos a echarle cemento Con los guantes Vamos a prepararlo Vamos bien Vamos a ver Hecho a mano A puro cálculo Así que ahora le robó Un platito a Elvia Ojalá que Elvia No se vaya a enterar Porque se va a enojar Se lo llevó Y lo partió Lo que le importaba Es tener un molde redondo Porque no existen Los moldes redondos muchachos No se en que lugar Puedan vender un molde redondo En una ferretería En una papelería En una mercería Materiales para construcción Materiales para base de medidor De hecho los chinos mismos Saben que un molde Es un plato Un sartén Es un molde Todo lo que es redondo Es un molde Bueno pero En el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver si le resulta esto O es una catástrofe Ahí se está viendo Otra vez Raro Colorado Hasta parece Un eclipse de sol Cuidado con eso Luisinho Nos vamos al próximo video Primeramente Dios Es que el molde Es mejor que cualquier cosa Todos lo sabemos Y sin embargo La otra vez no teníamos molde Vamos viendo Vamos a arreglarlo Un poco más Se ve bien Vamos viéndolo